De esta manera se dio inicio a la ceremonia de juramentación de la nueva gobernadora del distrito de Carabahillo, Carmela Chumbiray, en el local comunal Raúl Porra Barranechea. Hubo una propuesta que llegó de varias personas, varios pobladores hacia el gobierno interior y me llamaron, me dijeron si podía asumirlo y definitivamente de todo gusto la acepté. La nacionalista señaló cuáles son los proyectos que se realizarán en beneficio de la comuna. Los proyectos que son más saltantes son el tema de educación, violencia familiar, el tema de los programas sociales del Estado también, de que la gente sepa qué es lo que trae el Estado para ellos. Además, Chumbiray solicitó a los moradores tener confianza en sus autoridades y acercarse a presentar sus quejas para que sean resueltas lo más antes posible. Una de las cosas principales que le diría es que vengan aquí a pedirnos apoyo acerca de sus problemas que puedan tener. Y también queremos hoy día resaltar que este local comunal ha sido un local que ha estado mucho tiempo en desuso, hace varios años que no se usaba, estaba deteriorado. Y queremos que el distrito de Raúl Porras o la población de Raúl Porras utilice su local, porque este local es de la población. Cabe señalar que en esta ceremonia también se realizó el juramento de estilo a los nuevos tenientes gobernadores, que acompañarán a Carmela Chumbiray durante su gestión.